La chica rockerroleras Y para todas aquellas mujeres que no comprenden el rockerroler Y que no comprenden a la banda rockerroleras ¿Cuál será la chica chica de la banda rocker? Esta es la La Ferrara Crisista 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 Porque nunca hiciste todo lo hiciste, y te brindaste a hacer desgacias, pero que a veces no lo conseguiste, derrotando lo logré nunca más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!